En el canal inglés se está buscando un carguero griego que transportaba a 19 personas. El mal tiempo y las tormentas siguieron azotando a Gran Bretaña. La cantidad de muertos asciende a 45 personas y los daños se calculan en cientos de millones de dólares. En todo el país se cortaron los servicios de transporte, comunicaciones y electricidad. Una ballena fue llevada por las aguas al medio de una calle de Folkestone, Inglaterra. El mamífero de 9 toneladas bloqueó la calle durante dos horas hasta que fue retirada con una grúa. Hoy la Comunidad Económica Europea decidió entregar 3.100 millones de dólares a las víctimas de las tormentas y a sus familias.